Bueno, regresamos entonces y estamos como lo prometimos con Carlos Tapia. Carlos Tapia ha sido comisionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y bueno, por supuesto político y muy conocido por todos. Y bueno, queríamos en realidad entrar por ese tema, por el tema de lo que implica que ya hayan pasado nueve años del informe final de la Comisión de la Verdad, qué es lo que sí ha sucedido positivo en relación con este informe, lo que falta, lo que quedaría. Y bueno, en realidad mi primera pregunta también quería vincularla con esta propuesta del ministro Jiménez Mayor sobre el negacionismo. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Qué opinas? Yo ayer estaba leyendo los tuits y sé que está totalmente en contra de la propuesta del negacionismo. Pero quería preguntarle, digamos, ¿cuál sería el marco legal y cuáles serían los peligros de esta propuesta? Primero que es un esfuerzo inútil y una táctica equivocada, si lo que se quiere es debilitar, derrotar las propuestas que se esconden al interior del Movadef, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Primero porque el Estado peruano ya justa y legítimamente ha dicho para ser partido político, ustedes no pueden atreverse a exigir su inscripción en el partido político si dicen que la base ideológica del Movadef es el pensamiento Gonzalo. Entonces, ¿por qué? Porque el pensamiento Gonzalo es un pensamiento concesivo al uso de la violencia, el terrorismo, justificar la lucha armada, los muertos. Entonces, el Estado se defiende. Eso ya se ha conseguido. Ya, basta. Claro. Entonces, además de eso, ¿qué? Ellos dicen, no vamos a hacer, entiendo casi lo que ha dicho Jiménez, vamos a hacer que todo aquel que no reconozca que se han producido hechos terroristas durante las décadas pasadas, sean de alguna manera penalizados. Sí, sí, sí. Entiendo que políticamente, porque no lo vas a meter preso a la cárcel, porque alguien que diga, yo no creo en esto, ¿no es cierto? Pero penalizado jurídicamente, ¿no? Pero, 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 mira, ahí está el problema, pues. Porque en ese momento, lo del Movadef, dicen, ah, por fin me han dado la oportunidad. Porque entonces empiezan a decir, ah, muy bien. O sea, el negacionismo, ¿qué es lo que hace? Según la misma visión que yo le he escuchado al primer ministro, al doctor Jiménez. ¿Cuál es la, 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 la propuesta que tiene? Es de aquellos que no reconocen, por ejemplo, las acciones terroristas. Claro, pero el tema sería también, y aquellos que no reconocen todas esas acciones de genocidio de parte del ejército peruano y de parte de la Policía Nacional. No, pero claro. Entonces, imagínate que yo fuera alguien del Movadef, ¿no? Digo, por fin, pues. A ver, primera pregunta. El general Clemente Noel, el general, este, que lo sucedió, Guamán, y el general Mori, que fueron los tres generales que tuvieron el mando de Ayacucho en el 83, 84, 85, jamás aceptaron de que ahí se torturaba, se desaparecía, ¿no? Incluso. Están las declaraciones en la Comisión de la Verdad, ¿no es cierto? Y ahorita Telmo también se lo ha dicho. Y ahora hay 109 cadáveres que salen del local donde funcionaba la base militar de Los Cabitos. Entonces, ellos son negacionistas. Tendría que caerles la ley. Pero, pero, lógicamente, con un caso, el caso de Marta Chávez, Marta Chávez cuando decía que no era cierto que existía el Grupo Colina y que los estudiantes universitarios se habían autosecuestrado, ¿no es cierto? Sí. Ella, entonces, debería haber recibido una sanción política, ¿no? O el general Mori, que no reconoce lo que está el multado, lo acusa, ¿no? En el juicio de Ajo Marca. O sea, por donde vayas, el sendero o los rezagos del sendero o las bases ideológicas de lo que queda, el pensamiento Gonzalo, agrupados en Movadef, van a decir, este es el espacio nuestro para discutir. Bueno, entonces, pero, o sea, llegando a la conclusión, digamos, de que esa sanción en realidad nos va a hacer perder tiempo y dinero y etcétera al Estado peruano, ¿por qué el tema, digamos, de la memoria ha sido un tema tan enguñado? ¿Y cuáles han sido los fallos también del Estado peruano en relación con el informe final? O sea, el informe final tiene una serie de recomendaciones, ¿no es cierto? En reparaciones, etcétera, etcétera. En el tema de reparaciones todavía les falta mucho porque no solamente hay el problema de que el monto de las reparaciones es un monto indigno, sino que las reparaciones en educación, en salud y en salud mental son prácticamente casi imposibles de llevar a cabo, no se ha articulado nada, no sé cuántos psicólogos puedan haber en Ayacucho o en Huancabelica, ¿no? ¿Qué es lo que le ha fallado al Estado peruano para implementar las recomendaciones, voluntad política? Mira, son dos ángulos sobre el informe que tú los has tocado, ¿no? Uno, sobre si las recomendaciones que se supone el Estado peruano nos ha aceptado, pero en su implementación tiene muchísimas debilidades, contrastando comparativamente con lo que sucede en otros países de América Latina No sé, estamos en el tercio inferior ya, pero estamos. No es que no se reconoce a las víctimas, hay reparaciones colectivas, hay reparaciones simbólicas, las reparaciones individuales económicas son un problema, pero ahí está. El problema que sí no se toca es el otro, que sí fue una de las ausencias del informe de la Comisión de la Verdad. ¿Qué es cuál? ¿Qué hacer con Sendero Luminoso después? Ese es el tema, porque ¿qué cosa es lo que estábamos conversando antes? Movades. Y bueno, y el Conare, ¿no? Claro, pero el Conare, ojo, Conare no... Es más amplio, o sea, no... El Movades en el Conare son 300 más o menos. Sí, sí, sí. Y el Conare son 35 mil, 40 mil, o sea, saca la cuesta, es el 1%. Pero mira, ¿a qué voy? Que no dice, dice, yo lo he leído, pues de un solo párrafo en el capítulo de Reconciliación. En un párrafo de una página, solamente ahí decíamos, bueno, si buscar una solución política a los problemas dirigidos a la guerra, esto, ah, trabajo para todo el pueblo, economía nacional, no sé cuánto, ¿no? Y, este, integración a la vida política. Ya. Entonces dice, habría que discutir los puntos de vista propuestos por estos señores que en ese momento eran los acuerdistas, ¿no? Ya. Que eran la base de Movades, pero nada más. O sea, en nueve tomos, con todo el esfuerzo que se hizo, no se le dio importancia al qué va a suceder con los senderistas, pues cuando salgan libres, ¿qué cosas van a hacer? ¿Cómo se incorporan a la sociedad? Claro, pero ese es uno de los puntos que a mí me parece uno de los más terribles, porque no solamente eso, sino que al principio se guardó, digamos, a los senderistas que se pudo, por supuesto, en la cárcel, y a los de la MRTA también, y casi se las consideró como una especie, o sea, como que la cárcel era una tumba, no estaban ahí callados, no decían nada, pero era obvio que después iba a suceder algo, porque no solamente, o sea, estas personas están ahí, siguen vivas y siguen, digamos, pensando y actuando, sino que también hay todo un grupo de gente que está alrededor de ellos, que son los hijos, los familiares, los allegados, en fin. Y eso también, bueno, no solamente en el término de Movadef, sino también hay algunas instituciones, incluso asociaciones, incluso empresas e instituciones educativas, que están muy vinculadas con el Movadef y con Sendero, y siguen fortalecidas, bastante fortalecidas. Yo te diría que no fue un error de omisión solamente, sino que los resultados que estamos viendo tienen mucho de la culpa nuestra. ¿Por qué? Estamos en la mañana con Wilfredo Pedraza. Ya. Cuando estaba él de presidente del INPE. Del INPE. Y después también con Rosita Mavila. Yo iba, ¿cómo se llama? Y me invitaban a unas charlas ahí. Y decía, ¿qué está haciendo usted con los presos? Entonces, pasábamos por un pellejoncito, y lógicamente lo único que escuchábamos era el partido, el partido, y el pensamiento, el pensamiento, y no sé qué. Entonces, yo le decía, ¿y por qué lo tienen así a los presos? ¿Por qué? No, es que hay normas, esos son presos de A, B, A, B, C, estos son los de A, los más difíciles, no sé cuántos. ¿Y qué haces? Los tenemos pues un poco aislados. Ese es el error. El error, que es la base de todos los errores que estamos cometiendo, es creer que ocultarlos, impedirles que hablan, que hablen, alejarlos de la realidad, es la manera más eficiente para combatirlos. Cuando yo sostengo que es exactamente al revés, aislarlos, impedirlos que hablen, y aislarlos de la realidad, es lo que los fortalece. O sea, es una tontería, pero es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, en lugar, a los presos que estaban ahí, era mostrarles, documentarles chinos sobre la última presentación de la moda de traje de invierno en Pekín. Y dicen, esto es lo que está sucediendo en China, vean ustedes, vean, vean, miren lo que está sucediendo en el mundo. Pero son revisionistas. No, 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 está bien, pero escúchame, no, si tienes 20 años, cuando tú estás aislado de la realidad, acorazas tu ideología, viva el pensamiento Gonzalo, viva el pensamiento, porque estás aislado de la realidad. Si te aislas de la realidad, lo que tienes en la cabecita es lo que se despliega como identidad. pero si tú te acercas a la realidad te contrastas, es como un borracho el borracho que se cae al suelo, cree que el suelo se le ha levantado ¿no es cierto? entonces lo que hay que hacer es que ellos se caigan al suelo es decir, que se contrasten con la vida común, con la realidad y no dejarlos que solamente hablen entre ellos mismos porque si tú hablas solamente, imagínate con la señora María Leca permanentemente va a pensar lo mismo bueno, pero lo que sucede es que también ellos dentro de los penales se han organizado de esa manera y si tú estuvieras presa no te hubieras organizado es la manera de poder fortalecerse el problema es que los penales son una porquería en el Perú, si tú te organizas para sobrevivir, yo a veces también he ido a ver los ases de vista, todo limpio te permiten algo así es que esa es la gran diferencia, o sea, si uno va Castro Castro se va a encontrar en el pabellón de sendero que todo está impecable y limpio y bien organizado y en los otros pabellones es una desgracia pero claro, esto no es malo, esto es bueno eso debería ser bueno para todos el problema es que esto al servicio de la construcción de una coraza ideológica es lo negativo claro, lo que pasa es que ellos se consideran que tienen una autoridad moral superior a los delincuentes comunes motivo por el cual ellos si se organizan y si son disciplinados ese es el punto pero lógicamente que tienen una moral superior ¿cómo no van a tener una moral superior? claro pero precisamente ese es uno de los elementos por los cuales se organizan digamos de una manera se lo digo porque yo he trabajado en el penal de mujeres y obviamente las mujeres que están en el pabellón B en el caso de máxima seguridad de chorrillos son personas que están muy organizadas muy disciplinadas etcétera y cuando hemos querido hacer algo un poco más abierto y por ejemplo también más vinculadas al tema digamos de aprendizaje y conocimiento o sea si yo doy un taller X como yo hago un taller de literatura quienes más van a venir son las del B y las del A que son las de Sendero Luminoso y el MRTA que las delincuentes comunes sí tenía delincuentes comunes también en el taller pero es más difícil entonces ahí digamos dentro de todo se podía plantear ese tipo de talleres por ejemplo y de todas maneras sí se veían como las diferencias entre unas y otras entonces también